Bueno, bueno, vamos a ver, no, no, parece que no puedo contra los diácos, ¿no? Porque soy un puto malo, entonces, bueno, es el boss más puto fácil del juego Pero voy a buscar a ver si hay algún amigo, estuvimos ayer de juerga por aquí Y creo que mis amigos se han quedado por aquí, ¿y yo? Eh, ¿y yo? ¿Estáis todos? ¿Estáis todos Wasted, no, amigos? Madre mía el Wasted Demasiado milagro oscuro, ¿no? Demasiado Shifrao Madre mía el Wasted ¡Hostia, que nos han invadido! ¡Que nos han invadido! Y yo se va a cagar Tío, yo paso Bueno, pues, aquí, aquí No, la silla, no, mi silla ¿Cuánto me vas a pagar? ¡No he pagado uno, payaso! No, no, ven, 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 ven aquí ¡Apare! Yo no salgo de aquí antes que no me diga ¡He dicho a por él! ¡He dicho a por él! ¡Dios! Eso mentira, eso se lo ha comido de ellos, matarlo, matarlo, matarlo ¡Bukake! Pobre hombre Bueno, bueno, pues Alberto, Alberto, un momento, ¿cuánto me vas a pagar? Yo, que eso lo hablamos después, tío No, ¿cuánto me vas a pagar? Y yo, es que no puedo decirlo Pues sabes, pues sabes que te digo Alberto, en serio, tío Diga, es que una cosa Yo, yo no negocio si no hay dinero por delante Yo, 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 y yo por favor Por favor, por favor, Suse Pues mira, mira, Suse Perdóname Perdóname, Suse Escúchame, es que es que mal aspecto tiene esto Vamos por arriba, anda, vamos por arriba Imaginaos ahora mismo que está sonando Back in Black, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Bueno, recordad que cuando entremos al boss hay que gritar Bukake todos a la vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez el mismo! ¡Eh! El mismo Da igual, da igual, seguimos a por el boss pasando pasando, y así era Y así era, ellos Está todo muerto así que... ¡Hostia! ¿Qué guapa tu casa? ¡Qué guapa tu casa! ¿Qué guapa tu casa, no? Ya ves ellos Dios, pero ¿qué me habéis dejado solos? ¡No vayáis! ¡Hemos pasado en su culo, tío! ¡Jejejeje! ¡Qué joder! ¡No puedo apuntar la cámara! Vamos, anda Que hay que disculparse, tío, un momentito Escúchame, tengo que hacer las presentaciones Que no las he hecho, espérate Mira, este es Mi amigo el moco, ¿vale? Mira lo que le pasa al moco Si le tira fuego, se va un poco a la mierda Sí, bueno Digamos que no Vamos a ver, susi Escúchame, Alberto Aprende a ser un piromático, ¿vale? Que hostia, Dios mío Que no es justo, pero te has pasado casi Con el piromático, tiene todas las piromancias Porque hay un gordo con cabeza Bueno, a ver Voy a hacer presentaciones Este es un set, creo que lo conocéis Del puto mejor vídeo de mi canal El del Dago 100, tío Alguien fue mi tipísimo, ¿te acuerdas? Las putas risas ¿Veis que hay un tonto? Bueno, esta es L También la recordaréis de algunos otros vídeos Y esta es Tona, que ha venido aquí a aprovecharse un poquito de mi famita Que famita, ¿eh? Un puto gordo Te repito O sea, voy a hacer la gracia porque yo sé que Vale, pues yo sé que Me ha pedido eso, ¿eh? Que a Elena le gusta ¡DAR PISO! ¡Ay, Dios! Yo no tengo Tengo eso yo, espérate Yo, yo Yo puedo hacer esto Venga, anda, vamos que se lo puede ¿Qué es ese ahora, ese? No me acuerdo Hostia, un segundo, un segundo No puedo chocarlo, no me tengo Bueno, da igual, lo que tú en el vídeo Eso me da igual Por cierto, antes me han matado y he perdido 24.000 almas Esto se reestudando un poco, Alberto Eh, no, escuchadme Eh, antes cuando me han matado Hostia, para ir directo a algo, ¿eh, pariós? No, no, no Le Rubius, ¿no? No, en serio, antes cuando me han matado Antes, mientras nos invadían Antes de empezar a grabar He perdido las 24.000 almas que había dentro del boss ¿Cómo pensáis irle por el primero? No, 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 no pasa nada Sobrevivirás Os odio Toma, Alberto, un rival Espérate, me va a tirar al botón Es que me entero siente Te quiero, guapo A ver, ¿puedo entrar? Por favor Espérate que atraviesa a toda la tona Venga, para dentro todo el mundo ¡Al ataque! ¡Bukake! Está ahí el auto solo ¿Por qué nadie grita contigo? Madre mía, me habéis dejado todo solo ¿Mataos a quien hay que matar? Claro, como están muriendo Ya, yo he hecho la chucha Me va muy bogeado Sí, no, a mí también No te preocupes Yo soy el hosti Nadine a te Hostia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí hay un señor que se niega a morir Se las ha muerto Hay gente muerta Eh, pero ¿dónde está el rojo? No lo sé ¿Dónde estaba? ¿Ahora dónde está? Ah, ya va a salir del centro Ya va a salir del suelo Atento Ah, no, que va Ha salido un alto de hecho ¿Pero dónde está el rojo? Aquí yo ¿Has bogeado? Aquí, bueno, aquí es muy relativo En los pirijuegos Pero Yo digo que está aquí Y tú te lo crees, ¿vale? Vale, ya ha muerto Ya sabes los diáconos del centro Ahí, 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 ahí está Escúchame Escúchame Aún así, apenas les hacemos daño Lo que pasa es que los hemos matado a todos Que si no Bueno, los hemos Los habéis ¿Qué está pasando? Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Pega aquí, Susse Pega fuerte Dale, dale ¡Que pega fuerte! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! Dios mío Me ha mandado a la mierda ¿Qué está pasando? Escúchame, ellos No están muy contentos Porque no tiene batalla Dios que está aquí Dios santo Dios mío, ellos Que está Cuánto gasta eso de emanar Está todo guapo la partida Ay Dios Que me hacen volar A mí también Pero aún así No vean lo que están aguantando Aún así, ¿eh? Que alguien lo mate ya, por favor Alucinante Por fin Por fin Oh Dios mío Todo está estallando en llamas Por favor Ese es súper útil Ha sido decisivo Para esta pelea, ¿eh? Sí, yo Si no hubiese estado yo aquí Hombre, la verdad Es que si yo no hubiese estado aquí Vosotros tampoco Así que he sido totalmente decisivo Es mi puto mundo Sin mí no se hace esta pelea Eso es lo que se hace Eh, bueno No sabía que esta piromancia Mandara a volar a la gente Estaban lloviendo esos celulotes ¿Os animáis para un poquito de PvP El resto del vídeo Hacer el capullo? Va Sí, sí Luego lo recortas así un poquito Que me recortar Y yo se lo tragan entero ¿Tú sabes editar un vídeo? Creo que puede invocar a los tres Sun-si Sí, puede invocar a los tres También puede invocar a Tona ahora Como aliquí Claro, es que los espíritus oscuros No cuentan como Como hueco Ya, pero me ayudan a O sea, me ayudáis Si alguien Es que la gracia es que nos invadan Y les partamos el culo a todo el mundo Así que ¿Magnus Sun-si? ¿Magnus Sun-si? ¿Juega a Dark Souls? Va por Miguel más siete ahí Invocando ¿Viste? ¿Viste? ¿Habéis visto un vídeo En el que un tío se hace Se hace Dark Souls 2 En New Game más 99? Sí Y es en plan ¿Para qué sabes? Ah, Sun-si Ya debería estar por venir, ¿no? Eh Bonito Invocando Pero creo que era petao ¿No le he dado? ¿What? O lleva hacks O tengo un lag del carajo Eh Lo voy matando No, no, no Vuelve a matar Vuelve a matar Gente Sun-si A ver si puede Alberto Es que como la has liado antes Pues ahora a servidor le cuesta No se ha podido invocar Especialmente El Lord Podría invocar a Tona Hostia Que son dos Espérate que empezamos mal ya, eh Empezamos ya O sea Venga Siendo sumoreado Pero que da igual Que da igual lo que seamos Que no le puedo hacer daño al tonto este O sea Es que le acabo de dar una bola de... Dos bolas de fuego en la boca Y no le hago daño Y a nena tampoco le hago eso así Vale, eh ¿Pego o no pego? Sí, pega si te hace ilus Eh Tona está entrando ya Si estamos esperando No estamos esperando Tona está entrando ya Tona está aquí ya Yo estoy aquí bloqueando la puerta Yo soy espíritu oscuro, eh Normal Ojo Ya, ya Pero que no le hago daño Escúchame Que no se le hace daño Ah, pues si se le acaba de hacer tu daño Yo no entiendo el lag de esta mierda, eh Ah, su se da ahí Pero recordad Bueno, me falta Sun-se por aquí Mientras Tona viene ahora por detrás Mira, mira, mira Tona por detrás Mira, Tona por detrás No Ah, va de Tona Le he dado sin querer No te lo he conocido de dragón No, no, no Te acabo de poner la... Te acabo de poner la marca de mente Ay, ahora sí te puedo invocar otra vez Estamos al lag Muerto Muerto, uno muerto ¡A por el otro! Yo sé la que me he comido, chaval Vale, vamos a ver si podemos invocar a Sun-se Bien, bien, bien ¿Dónde le has puesto la marca, tío? Eh, la de la hoguera A ver, si la veo Yo quiero subir Por algún motivo no me sale Y no mola, tío Se invadió por estera Yo no quiero estar aquí Subid, por favor, subid Subid porque estoy solo Por donde, Elena? Por donde se sube aquí Camino el albano y atajo, ¿no? Estoy esperando a que me salga Sun-se Pero no me sale Cuidado, Elena Ya te cubro Pero hay que hacer parry el cabrón En este ¿What? ¿Por qué te has transportado a mí? ¿What? ¿Qué cojones? Esperate Está pedo con el tío ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tono se te ha transportado a mí? De repente, yo he estado en la hoguera Hola ¿What? Y es un ser porque no me sale Esperate, vamos a hacer capullo Nooo ¿Por qué? Ya está contento, Alberto Después de ser parida En serio, probablemente estás a Sun-se Este es muy chulo Pero le parte un poco la boca y tal Que es un espíritu de mente Buena suerte haciéndole parry a eso, compañero Hostia, me lo he comido de rebote Hostia, perdón Espérate, creo que está la marca de Sun-se Allí al lado, ¿no? Hostia, que viene otro por detrás Cuidado ¡Uh! No, Elena, cuidado Que usted tira una cosa Vale, ya está Yo no sé ¿Cómo puede caer a esta señora? Pero Te he puesto la marca Ahí al lado de la hoguera Cuidado, eh Va a hacer una Va a hacer un Una mierda Dios Le he dado, le he dado Oh, qué buena ello Qué buena Ah, por el otro A ver, tú al lado de la hoguera Debería estar ya la marca Sí, pero voy a mirar otra vez Pero no sé por qué Eh, ¿no ha muerto? Si me sale Bueno, ahora os vais los dos de mi mundo Ahora os vais los dos de mi mundo Y a ver si puedo volver a invocaros Hiro Hiro, Hiro de mi mundo Anda ¡Fuera de mi mundo! ¡Eh! Tona, Tona se ha puesto a echar a la gente De forma un poco agresiva En serio, no hagas eso, Tona Que pierdo las cosas Pues nada, pues matamos a Tona Matamos a Tona Ah, a la mierda Tonto O sea, ¿a cuánto se he matado? A dos, creo Tonto, que eres tonto ¡Hostia, no! ¡No! 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 Me he cargado el juego Me he cargado el juego ya sin querer ¿Por qué? No me acordaba que Tona daba 200.000 almas ¿200.000? ¡Putas! Y ahora me sale aquí la señal de Sunset de repente Me salgo, ¿no? No, no, no Que está Sunset ya Ahora invocamos otra vez a Tona Vale ¿Qué cojones 200.000 almas? Si no las pierdo Acabas de romperte la run, ¿eh? Eh, si aguantas Pero vamos a esperar a que venga Sunset Si aguanto con esto sin que maten No sé ni si usarlas Creo que no Que me la voy a gastar en piromancia Pero esto no me lo puedo gastar en niveles Y yo creo Creo que me voy a suicidar con ello O algo, ¿eh? Gástatelo, gástatelo en ítems Y en hechizos Y en esas mierdas Nos vamos a ir de compra Vale, ya está aquí Sunset Cómprate agua Raziel Se ha muerto Sunset, tú ya estás aquí, ¿no? Eh, sí, estoy subiendo Ahora voy a invocar a Tona Y... Y me ha ido un tío Elena, vente pa' acá, Elena, vente pa' acá Porque siempre te gusta que te vean tanto Pero es que la gracia La gracia es que no te vean Bueno, a mí me ha gustado La gracia, ya Por cierto, ahora no va a invocar A invadir Heys el dedo amarillo Hola Sunset Hostia Hola 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 Buenas Toma llama ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, chicos, ya estoy Voy dejando las marcas En toda la boca, chaval Dios, perdi, que matas a Sunset ¿Qué está pasando ahí? Que matas a Sunset, yo Cuidado Cuidado que Sunset es muy agresivo ¿En serio? Sí Con lo que me ha costado invocar Es que tengo Tengo un vigor de mierda, tío Me tengo que subir el vigor ¿El vigor es para el PvP o qué? No, el vigor es para la defensa física Y lo tengo en 8 Yo de vigor tengo 50 Me voy a morir, y yo Coño Por eso no la hago de ningún tipo de daño, Elena La madre que la parió 50 Hombre, tengo nivel ya 199, creo Tú gástalas, gástalas A ver, empezamos de nuevo, Alberto Si quieres, deja que te mate O suicidate Y empezamos de nuevo Vale, venga, Elena Vamos para arriba, mira, sucio Para arriba, para arriba el tono No puedo no darle No, porque quiero morir arriba Porque si muero arriba No pierdo todas las almas No, me muero yo, me muero yo Que me ha muerto invadir Que me ha muerto invadir Come suicido Come suicido ¿Podéis molarme o algo, ellos? Dejaros que bajen Me matará ¡Hostia! Está matando tu cadáver Está matando tu cadáver Os lo habéis perdido Me he tirado para hacerle daño por caída Y me he caído muerto Ha sido súper triste Voy a coger mi alma, anda Vale, ya me han invadido Me han invadido un tal Charles Lord Putin Esta zona va a ser imposible Atravesarla, tío Tengo que coger el tomo de piromancia Que hay por aquí, eh Vale Sí, yo sé dónde estás Sí, yo también estoy Al lado de los cangrejos Elena, espérate Elena, espérate Me asomo A la esquina Un poquito Me invocas primero a Sunset Y luego a Tona Vale, ahora todos reunidos aquí Vale, está Elena, Elena, ¿dónde estás? Elena, ah, vale, está aquí Me has asustado Me aguante más Pillad al tío que está saludándonos por detrás Está haciendo el capullo Si lo pilláis por detrás lo destruís, eh Que no creo que os espere Roger ¿Le hacéis un bastabin de los guapos? Mira, ahí hay alguien muriendo Sunset, ¿por qué estás muriendo? En serio Ah, porque me ha pegado un tío Ah, no tengo nada de vida, chaval Por detrás, por detrás, por detrás Dale, 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 dale Oh, Dios mío, ellos ¿Por qué no le he dado? No lo sé ¿Lag? Ahora voy, chiques Se mueve raro, eh Sí, sí, ya Porque él a mí sí me da sin ningún tipo de lag Me encanta este juego, os lo juro Vamos, vamos Vamos a jugar otro contra uno, ellos Rodearlo, rodearlo Ahí, 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 Bukage Ah, aguanto muchísimo más, tío Pero muchísimo más, aguanto ya Se nota un montonazo Coño Tona Dios, casi lo engancha Cuidado, vayas a engancharnos a nosotros sin querer con eso, eh Dios, casi engancha a Elena, tú Yo estoy ahí Yo no vas a engancharlo, tío Yo creo que eres tira ¿Y por qué te ha dado a ti? Toma ya, toma Oh, Dios El tío este aguanta, eh Todo escurriendo detrás del nota Vale, yo sé Yo ya sé pillarle Yo ya sé pillarle No, ahí no lo iba a pillar Está claro Vamos, vamos Está casi muerto Dios Eso lo ha dado No me jodes Eso lo ha dado O sea Espérate, espérate Que estos señores vienen a por nosotros Ahí, buena Buena se va a estar en Elena A por el morado Uy, perdón No te quito una mierda, ¿sabes? Es que no quiero pasar de él Porque seguro va a venir a pegarnos por la espalda En cuanto pasemos dos segundillos de él No Él lo sabe Y por eso está aquí Volverse Atrás Necesitamos por aquí ayuda Voy La verdad es que el espíritu de mente sí puede Bueno, pues A mí que me dais más miedo vosotros Que el resto de... Dios santo Vale, está Tona ahí dándose de hostias con el nota Cuidado con los cangrejos, eh Porque me está reventando, tío Vale, voy a ir pillando todas las cositas que haya por aquí Flor verde Hay un cangrejo un poco gordo que me quiere matar Sí Tona, porque no te pones el anillo para saber que eres tú Me va a la olla ¿Qué? Sí, ya, ya vemos que está bajito, sí Está casi muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto Por fin, por fin, por fin Vale, vamos a por los dos tipos de la puerta Esperad que aquí hay una cosa Yo me estoy pegando el cangrejo Esperad que hay una cosa que no he cogido Oh, yermo del caballero caído Esperad que todavía no lo tenía esto Que me lo voy a equipar en un momentito No avancéis por... ¿Y cómo se esconde, tío? No avancéis porque ahora va a salir Heysel dedo caído Yermo del caballero caído, tío Mi puta armadura favorita Heysel dedo caído Heysel dedo caído Ah, Elena, tanqueale, Elena, tanqueale Que si no se va Espérate, que se me ha marcado tu... Tanqueale, Elena, tanqueale Mata, dale, dale backstab, dale backstab Tengo lag o es que no quiere venir a por mí por algún motivo Joder, tío Dale backstab ¿Por qué está pegando? ¿Por qué no se mueve? Anillo del gran pantano ¿A quién habéis matado? Al cangrejo Ah, al cangrejo Queda el anillo del gran pantano Pero yo ya lo tengo Te has matado Tona, ¿qué vas a pegarle a este tío? Ah, Tona no puede pegarle Te has matado, verde Sí, sí, ya sé que te has matado Pero que quieres que haga Elena, necesito ayuda con los gordos de la puerta Y luego tenemos que volver a tomar piromancia Y tenemos que volver a invocar a Sunset en la siguiente hoguera No, no, la siguiente Está todo loco, está todo loco ¡Te me he ido volando! ¡Que he visto el pez no hace volar! ¡Hostia, y yo! ¡Ah, que todos los hay papás igual! ¡Qué hijo de puta! ¿Pero quién es? Es que Alberto tiene muy mal internet Por eso está pasando ¿Qué le hago, tío? O sea, ya sé que tengo mal internet Pero que no puedo... No, no, o sea, tampoco me voy a dejar ya a esta altura Llega la fibra algún día Cuando las compañías telefónicas dejen de estafarme Bueno, por favor, seguidme por aquí Tona, estate quieto Estate quieto que te he oído, Tona Seguidme por ahí Que te he oído pegarle a Elena Vale, ahora te invocamos ahí Pero que voy a coger los tomos de piromancia Que también no los he pillado Vale, ya tengo el tomo de piromancia El gran pantón ¿Qué es el dedo amarillo? Ese hay que matarlo Ese es de aquí Ese es muy tocho, eh Tona, te vas Aquí no podemos entrar, que no podemos andar Pero, ¿os queréis alejaros? Por favor, que les pago Ya les partíos la cara ¡Ya lo mato! ¡Hala! Ya está muerto Eh, aquí hay un regalito más Y vamos a invocar a Azusa aquí al lado A esta hora A mí Pico de Hazel Seguidme Escudo emblema de hierba Vale, voy a invocar a Azusa por aquí cerquita Es que hay ítem por todos lados Que me he pillado, ¿sabes? Gran escudo de dragones gemelos Yo invoco a... ¡Bueno, el perro, el perro! Dios, el perro volando A mí que me ha hecho mucha gracia de... ¡No, el perro volando! Sí, sí, sí El perro está volando encima tuya No lo veo Está volando encima tuya el perro Yo sí llevo Primero tenéis que invocarme a mí Y luego invocarme a... ¿Qué pasa si antes te invocaba el segundo o el tercero? Otra vez, Rafiel Tona sube que nos han vuelto ¡Otra vez! ¡Otra vez, Rafiel! En el mismo pavo, Illo El mismo pavo Salta del mundo, Tona, salta del mundo Y verás como... Está aquí ya, eh Y verás como a mí sí me puede invocar ¿Puedo poner? Coño, que son dos... Ah, no, que uno es Tona Hace como un despego ¿Uno es Tona? Sí, pero aquí ya está el... Tona, Tona, al favor de ponértela Escúchame Si Tona se va del mundo Verás tú como me puedes invocar Bueno, pues... Eh, no le he dado ¿Perdona? Por cierto, mi hija Lauren se ha muerto solo Por favor, eh... Alguien... Alguien me puede hacer caso Tona, salte del mundo Pero que estamos peleando, Sunse Yo me estoy pegando, Sunse Lo siento Pues da igual, tío Lo siento, Dena ¿Qué? No me he quemado nada ¡No! Se me ha acabado el grifo ¡Eh! Lo siento No me gusta esto, eh No me gusta esto Venga, ya, sí, sí Pero y es que la agarra Uy, está todo loca, tío Y esa piromancia, todo gorda Sí, que nos quita la mierda, mucho ¡Uy! Casi se muere, chaval ¿Quién mata? ¿Quién ha venido? Está gastando Otro, tío Otro nos invade Lleva la espada del Dolorias, ¿no? Si no me invocais... Eh, Sunse Estamos pelando Que no te podemos invocar Voy a morir de todas maneras, eh Yo no sé quién es quién Yo me he pegado Yo voy a ir a la entrada A que me mata a la entrada Porque paso que me mata a la entrada ¡Vuelta uno, chavales! El Dazan Pero es que la otra es tu buena O es tu buena O ha quedado A Raziel lo he matado Ah, por fin ellos Pero sí que tenéis a todos los enemigos revueltos Ya, yo no he sido Yo no sé cómo ha sido eso Pero bueno A ver, tú Al luna, ataque en caída Al luna, ataque en caída Al luna, ataque en caída No puedo, no estoy Mierda Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Juegue con el perro ¿Qué le pasa a este perro? Que no sé Pero yo tampoco puedo darle ¡Dios! Hostia, este pavo Este pavo, chaval Estoy sin... Eh, vea Deja a mí, marca A ver si puedes ¿Por qué no le estás dando? Sí, tío Pero es como si no le quitas ese nada Que no sé por qué está pasando esto Ala, fuera Sí, Elena Un momento, ya la veo Pero espera que es uno ¡Oh, Dios! Estáis aquí los dos Tona y Elena Eh, he podido invocar a uno Pero al otro no Al otro me ha desaparecido la marca En cuanto he invocado a uno Y esto está lleno de gente, chaval Relajaos todos Relajaos todos Por favor, Elena Es que no os puedo invocar Porque ahí me están invadiendo Tanta gente Creo que esto se llena ¿Cómo no te he dado? Venga, una polla pa' ti ¿No te he visto, marca, entonces? Eh, ahora mismo Espérate un segundo, Elena Que no sé lo que me estás diciendo Nos han matado Esto es imposible, ellos Uh, le he dado, le he dado Es que esto es demasiada locura No se puede, tío Voy a invocar a Elena Y ahora ver si podemos Creo que puedo invocar a Sunset después El último Y es que yo El problema A ver, me voy a poner como espíritu normal No, no, ya no puede Ya no puede Ya he invocado a dos como espíritu normal No, pero con el dedo ¿Puedes invocarnos a tres? No, en el pantalón no ¿No te acuerdas? ¿Y ahora cómo me vas a invocar a mí? Con el, como espíritu de mente Ya no me ibas invocando Uno menos ¿Has dejado de invocar? Me acuerdo Como espíritu de mente, Sunset ¿Te sale la marca? Morada Eh, no, pero esperate un segundo Que me curo Es que, tío Me veo, me veo con mi vida Demasiado reducida, tío Demasiado, demasiado reducida ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Pero, pero Yo me he matado a uno ¿Has descansado la hoguera o qué? Estoy, estoy hasta los cojones De las espadas dobles Porque no sé hacerle parris Vale, puedo invocar ahora primero a Elena Y ahora vemos si puedo invocar al siguiente Sunset Es que me desaparece de señal ¿Puede ser? Porque tengo a alguien aquí Invadiéndome Es que no tiene sentido O sea, tengo los dedos tirados No tiene sentido Antes de poder invocar a todos Pues entonces tiene que ser como espíritu oscuro Uno, eh Sunset tiene que entrar como espíritu oscuro No de mente Vale El espíritu oscuro cuenta como O sea, el espíritu de mente Cuenta como una invocación Claro, si es que lo hago Con la marca blanca Esto es demasiado locura Él ha regresado a su mundo otra vez Pero qué mierda pasa ¿Qué? ¿Ya ha regresado? Sí Esto, este ¿Por qué ellos nos han vuelto a invadir Otro tonto más? Lo he visto antes de desaparecer Yo no sé por qué no le doy a la gente Es que no tiene puto sentido Toma Es que es demasiado locura, tío Es demasiado locura A ver, si puedo invocar a alguien El primero que me aparezca lo invoco Una polla a ellos Le da todo el fuego en la boca Y no le hago daño Es que no tiene puto sentido ellos A ver, es que tu internet no da pa' tanto Pero si os he invocado antes a todos Da igual, ellos Te he puesto la marca al lado de la hoguera Ya lo sé Pero le he dado a invocar uno antes, creo A Elena No A mí no me estás invocando Ahora sí ¿Ves la marca? No puedo, no puedo Ahora sí la veo Incluso aunque estoy invocando a Elena Pero es que estoy muy ocupado no muriendo Yo la veo también Porque no tengo nada O sea, estoy muy ocupado demasiado no muriéndome Así que voy a darle invocado a Asunce Y lo que salga, salió Me mata, me mata, me mata Y yo, venga ya ¿Cómo me puede matar? Rodando Puto la aguillo Elena, ayuda Elena, ayuda, Elena Que estás aquí ya Voy, voy, voy Eso intento Vale, ocúpate Así que intento ayudar a Alberto Alberto, curate No puedo, no tengo Estus ¿Tú por qué te crees que estoy dando vueltas con un subnormal por aquí? Eh, del hijo ha huido Oh Estoy invocando a Solce Estoy invocando a Solmica Un Sipiato ¡Vamos! ¿Lo han matado? Eh, se ha ido Se ha ido Vale, vale, se ha ido, se ha ido Bien, bien, bien Y hemos matado al otro Hemos matado al otro Estamos todos, estamos todos Me puedo curar Me puedo curar Dios santo, mirad mi vida Un toque Vale, estamos todos ¿Estás aquí ya? No, eh Ahora sí Vale, vale, vale Vamos, vamos A donde estaban los dos tíos gordos Sonses que hemos matado Pues vamos para allá, ¿vale? ¿Qué dos tíos? Los dos que están justo Delante de la puerta del torreón Vale Esperadme Que no quiero ir solo No, no, no El espectro le ha regresado a su mundo No, no El espectro le ha regresado a su mundo ¿What? Ha sido tú el que ha regresado, eh Sí Pues voy para allá Esperadme Que si hace falta tiempo Como el espíritu Escucha, ponte espíritu rojo Que sí, que es el rojo No, te has puesto el morado No, pero era morado rojo Ah, vale Pues no sé Volve, volve, te la pones A ver qué pasa No sé por qué te ha desinvocado Perdón, quería darte la patada ¿Qué quieres que la haga, tío? ¿Dónde, dónde quieres que la ponga? El espíritu de mente Sunsi ha regresado a su mundo Por lo en la oera, en la oera O sea, donde todo el rato Es que no entiendo por qué Ahí está puesta Dame la cara, dame la cara A ver si me sale Va Fíjate, fíjate ¿Lo pongo otra vez? Ahí, uy Muy bien Otra vez, por favor Joder Otro, otro puto invasor No paran, no paran Elena, vente conmigo Vente conmigo Hacemos un poco escada Y no veo la señal de Sunse ahora Ahora me saldrá Vení aquí a hacerle invocar al lado Vení, poné al lado Poné al lado Aquí, aquí está la de Sunse Tú quédate al lado, Alberto Ya te estoy invocando ¿Qué estás tú aquí, Elena? Elena, o sea, ¿nos mováis? Quieto, Elena Ahí se te ve de canto O sea... Ahí ¿Cómo? Quieto, vale, vale No se te ve, no se te ve Estoy invocando a Sunse Voy a ver si se le he invocado o no Voy a invocarme en plan Derrumbado aquí en la oera Jue, macho Y yo me quejaba de que no podíamos hacer golpes de este estilo Porque es una locura, tío O sea, a mí me está gustando, tí, no sé A mí me matan muy rápido Porque eres muy malo No, porque tengo una mierda de... ¿Estás dentro ya, Sunse? No se ha podido invocar el Robrizio a la sesión ¿Otra vez? Porque además solo... Y yo, te pasa a ti más que a ninguno de nosotros O sea, más que a Elena nunca le ha dado problema Y a Tona le ha dado muy poco Elena se está mirando el culo Elena se está mirando el culo ahora mismo Tona, tío No sé, yo me estoy en todo el... Tona No estoy haciendo nada en especial No sé dónde está el tonto este que me ha invadido Ahora he intentado invocar a su otra vez ¿Dónde está el tío que me ha invadido? No se puede invocar al espíritu de mente Quítatelo del espíritu de mente, a ver qué pasa ¿Te lo quito? Sí Ya lo he puesto Págame un poco con él Y voy a ir retrocediendo ¡Adiós! Padre, patre, patre Alberto ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hostia, chaval! ¡Pobre hombre! ¿Por qué no le pego? A veces te juro que no entiendo este juego Es demasiado complejo para mí Hostia, no ha invadido otro Voy a ver si puedo invocar a Sunset ya como espectro rojo normal Su señal no me sale ¿Vinheim no era un sitio... Un apellido de alguien? ¿Vinheim sí? Era... ¿De quién? De... ¿Vinheim van Astrea? ¿Vinheim van Astrea? ¿Vinheim van Astrea? ¿Vinheim van Astrea? De... Receros No, no, pero de aquí ¿No había algún personaje que se llame Vinheim? Orbe de Vinheim Eso estaba pensando Pero no estaba segura Mira, nena ¿Sabes quién soy? ¿Dónde estás? Que no me va a aparecer a la señal de Sunset, tío ¿Sabes qué te digo? ¡Esto! ¡Es! 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 ¡Parta! Mierda He fallado Ah, es como que te tiras, ¿vale? ¿Vale, Tona? Vale ¿Puedo pegarte una pata, tío? ¡No! 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 Tú escuchadme ¿En la siguiente zona os puedo invocar a cuatro? Igual Habiendo muerto ahora Es más fácil De todas formas De todas formas Voy a cortar ya aquí el vídeo Yo soy suficiente Así que nada Voy a ir despidiéndome Porque, bueno Ha sido un vídeo yo creo muy divertido Voy a coger mis almas Porque no quiero que me mate Vamos a ver Bueno, vosotros ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Volveríais a mi canal? Quiero una encuesta completa Pues esto Esto ya está a los cojones De que no me puedas invocar Sinceramente Pero hasta a los cojones Que lo sepas La culpa de eso ¿Quién la tiene? ¿Tú? ¿Por qué? ¿La culpa de eso la tiene? No sabes invocarme ¿La tiene? Ya esté Digo, orange Orange tiene la culpa de eso Bueno, es que soy lo mismo ¡No! Y nada Nada, gente Que No que sé Yo que sé Yo que sé Decirme algún youtuber random Y nos despedimos Como el youtuber random No se me ocurre ninguno No se me ocurre ninguno Amiguitos míos Eso es una despedida Gilipollas Eso es una despedida ¿Sabes por qué es una despedida? Porque en cuanto escucho eso Cierro el vídeo Y nada Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Que si os ha gustado Si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y si queréis más cooperativo O más PVP Con esta gente tan maja Pues me lo comentáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Y no voy a decir Despisa el cielo Porque se ríen de mí Porque sin que soy retrasado Aunque creo que eso se lo creen Incluso sin que diga nada Pero bueno, no pasa nada Nos vemos Se creen que él era tu hermana Que más se van Jajajaja